¿Cómo gestionar un partido? Encuentra el campeonato en el que se juega tu partido y selecciónalo en el menú. Cuando hayas encontrado el partido, puedes acceder al menú de edición en vivo de dos maneras, ya sea tocando el botón Editar en vivo o bien deslizando a la derecha para ir a la pestaña Editar en vivo. Al tocar el botón Primer tiempo, inicias el proceso de editar y gestionar el partido. Antes de añadir eventos y detalles al partido, determina la hora y la fecha del saque inicial. La parte clave de gestionar el partido consiste en añadir los detalles que ocurren durante el partido. Con Sofascore Editor es muy sencillo. Cuando un equipo anota, añades el gol tocando el ícono Más, ubicado junto al logotipo del equipo. Luego, introduces los siguientes datos. La hora del gol, el tipo de gol, el anotador y quién hizo el pase. Si tienes prisa y te equivocaste o si no tienes toda la información, no te preocupes. Puedes regresar más tarde para borrar el gol o añadir cualquier información adicional, tocando ya sea el ícono de cesto de basura o el ícono de lápiz. El proceso es similar en el caso de un cambio. Debes abrir el campo Sustitución en la pantalla de Editar partido para abrir el formulario. Llene el formulario con la información necesaria, la hora del cambio, los jugadores correspondientes y el motivo del cambio. Ningún resumen de partido está completo sin las tarjetas, sin importar si se trata de una amarilla, una segunda amarilla o una roja directa. Lo tenemos todo listo. Solo elige la tarjeta que necesitas, introduce la hora de la tarjeta y el jugador que fue amonestado. Ya has visto cómo registrar un penal anotado. Pero el proceso es un poco diferente si el jugador lo falla. En ese caso, hay que seleccionar un campo distinto, el campo Penal fallado. Ahí debes seleccionar el equipo que falló el penal y el resultado del penal. Si fue atajado por el portero, si estuvo desviado o si pegó en el travesaño. Gestionar el tiempo y las fases del partido también es una tarea sencilla con nuestro editor. Los íconos siempre visibles de medio tiempo, segundo tiempo y final del segundo tiempo permiten que con solo un toque confirmes el estado del partido. Ahora que gestionar un partido es más fácil que nunca con nuestro editor. Puedes volver a disfrutar de la acción en el campo y compartirla con millones de personas en un abrir y cerrar de ojos.